Nos encontramos acá en la plaza de los Jardines Don Pietro, en conjunto con los emprendedores del sector, dando inicio a la primera fera navideña de este año 2020. Son cuatro días que terminan el domingo, van a estar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Son pequeñitas ferias que vamos a tener en diferentes partes, puntos de la comuna. Esta feria, como tantas otras, es parte de las iniciativas que tiene la Oficina de Fomento Productivo, mediante la indicación de Don Jaime González, que nos pidió que pudiéramos incorporar a la mayor cantidad de gente que hubieran en la comuna, necesitando este tipo de actividades. Esta iniciativa se dio ya que somos puros emprendedores de aquí, del sector popularmente conocido como Las Villas Unidas, se le hace la invitación a toda la gente para que venga a participar de esta exposición que tenemos, ya que por el tiempo de pandemia también nos ha hecho a todos un poco más complicado para poder tener un trabajo más fluido. Acá vamos a trabajar usando los protocolos de distanciamiento físico. Los tornos están separados al menos de un metro cada uno, por lo tanto se les ha preparado y ellos están contando con alcohol gel para que puedan disponer de las personas que vienen a visitarles. Bueno, igual en esta ocasión queremos darle las gracias a la Junta de Vecinos de la Jardina de Don Prieto por habernos facilitado su plaza, para poder trabajar aquí, y también darle las gracias a la Municipalidad de San Vicente, a Don Jaime González, el alcalde, por habernos dado los permisos para poder estar acá. Así es que invitamos a toda la gente que se acerque, que acerque a visitar a los emprendedores, a conocer los productos que tienen de oferta, a hacer además la invitación, que estén atentos a las redes sociales, vamos a estar informando dónde, cuándo y en qué horarios se realizarán las diferentes ferias programadas para la comuna.